Por la novena fecha del clausura liguista, Atlético recibía a Quilmes en el autódromo y sabía el equipo del topito Fabrizio Sánchez Varela, que debía ganar inexorablemente para seguir con chances de pelear en este torneo clausura, donde Brown es el líder Peñarol, el escolta y la crema, que también es protagonista y necesitaba de un triunfo. Recordemos que está a cuatro unidades de Brown, centro de Copetti, aparición goleadora de Emanuel Farías, que de Palomita de esa forma inauguraba la cuenta, Atlético comenzaba ganando un partido donde será muy superior al conjunto cervecero, a punto tal que la diferencia de un gol en el resultado final fue 2 a 1, terminó pareciendo corta, recuperaba Navas, Emanuel Farías habilita y notable. La selección del pibe Facundo Vargas para poner ya en el complemento el juego 2 a 0, allí la repe controla con pierna derecha, acomoda con zurda y con la misma pierna junto al palo. De Astrada ponía el partido 2 a 0, descontará Quilmes con este gol de Facundo Semino, quedan dos jornadas, Atlético es el tercero en discordia, podríamos decir. Ahora este finde estará recibiendo a Esportivo Norte y cerrará jugando en San Vicente frente a Brown en lo que podría llegar a ser una verdadera final. Te dejo este recuerdo de lo que pasaba hace algunos años atrás cuando la crema llegaba a la última fecha y fue campeón en San Vicente frente a Brown. Brown, ¿quiere ser campeón? ¡Bien! 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 Campeón, Campeón, Campeón